¿Para qué esa lata si no sabe conservar? ¿Para qué? Debe ser Porque no hay mejores cosas Debe ser Porque no hay mejores cosas Para que las escuelas si no saben nadar ¿Para qué? ¿Para qué esa lata si no sabe conservar? ¿Para qué? Debe ser Porque no hay mejores cosas Debe ser Porque no hay mejores cosas Y cada domingo en la lleva pasean a los bosques Llevan un piloto por cipiobo y una máscara de gas Y al volver a casa le contamos para hacer sabien la historia En la que hay siempre un carnero de iglesias para quemar Y una vez leí Hice una canción que se llama El Tiempo Y era sobre tres tipos que robaban el tiempo Se decidían a robar el tiempo Así Ahora la vamos a adelantar Y actualmente me enteré de una historia de que hubo tres personas que intentaron realmente atentar contra el reloj de Gainwish Y justamente para acabar con la idea de Tiempo Joseph Conrad escribió sobre eso en su libro La gente secreto y la canción es Fue planeando en detalle descubrir el reloj Convocó a sus amigos para la misión Uno era cojo de bigote atroz Otro tenía lembra y algo de pasión Se juntaron una noche para comenzar Se juntaron una noche para comenzar Molvorán, chimangos, no hemos de gastar Dijo el pensador Al contar su plan Cuando se hicieron las doce entraron al vano Pidieron tragos y naipes pa' disimular Y llegó el hombre triste con puntualidad Y entendió que de la trampa ya no podía escapar Los tres hombres se movieron con torpesa y confusión El cojo le pidió al hombre triste que le entregármelo Mientras él le puso lo abrazaba y él susurraba su amor Y el pensador ya en la vereda ponía en marcha motor Y desde esa noche vinieron fuera del tiempo Y el hombre triste los busca a través de las eras Con solo rencor, 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 rencor Rencor, rencor, rencor